A dos días de la explosión del ducto en Tlahuel-Ilpan, la Secretaría de Seguridad de Hidalgo informó que un líder huachicolero de la región fue asesinado la madrugada de este domingo en la localidad de Nixquiawala. De acuerdo con Zócalo, Mauricio del Marsa Avedra, titular de la Secretaría de Seguridad, detalló en entrevista que la persona asesinada es Julio César Zúñiga, conocido como La Parca, y agregó que todo parece indicar que se trató de un ataque directo, al parecer fue un ataque directo en contra de él, pareciera un ajuste de cuentas, por información de inteligencia lo conocíamos como La Parca. Tras explicar que el homicidio del líder huachicolero pudo haberse tratado de un ajuste de cuentas, Del Marsa Avedra comentó que Zúñiga Cruz se dedicaba a extraer hidrocarburos de forma ilegal en la zona de Nixquiawala y Tezontepec. ¿Qué lugar ocupa a nivel nacional Hidalgo en huachicoleo? El secretario de Seguridad de Hidalgo dijo que recibieron un reporte por detonaciones de fuego, y que tras considerar la zona del ataque coincidieron en que se trataba de un incidente relacionado con el huachicol. El pasado martes 8 de enero el coordinador de Seguridad Estatal de la entidad, Uriel de Jesús Moreno Castro, indicó que Hidalgo es el segundo lugar en el país con más tomas clandestinas, con un total de 1.726. Moreno Castro recordó que el año pasado informaron a Pemex que habían localizado entre 600 y 800 tomas a través de un exitoso operativo en el que participaron casi 300 elementos, entre agentes municipales e investigadores. El coordinador de Seguridad Estatal aclaró que la administración de lo gobernador Omar Falla es la primera que combate ese delito. No se soslaya el trabajo de las anteriores administraciones, sin embargo, ninguna le había dado la atención a ese delito. Con información del Sol de Hidalgo, Regeneración, Zócalo y Sur Acapulco foto, tomada de reforma anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.